Los dos petardos que explotaron en las últimas horas en zona rural de Toribío y en general el recrudecimiento de la violencia en ese municipio del nororiente caucano ha generado fuertes voces de rechazo contra el proceder de los actores armados. Monseñor Iván Antonio Marín López, arzobispo de Popayán y máximo jerarca de la Iglesia Católica en el Cauca, rechazó el accionar de los violentos y pidió que dejen a esa comunidad en paz. Lo que lamento profundamente, ¿por qué no dejan en paz a esta comunidad que quiere trabajar, que quiere progresar? Yo lo siento muchísimo y espero que las autoridades competentes estén actuando para que vuelva la paz y la tranquilidad de estos pueblos, que solo quieren trabajar. Y en las últimas horas y gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana, expertos de Ingeominas hicieron un nuevo sobrevuelo al cráter del volcán Nevado del Huila. Las imágenes captadas desde la aeronave muestran la fuerza y gravedad del fenómeno geológico, que no para de generar fuertes explosiones y toneladas de ceniza. Aunque la actividad continúa en incremento, Ingeominas no ha declarado la alerta roja, manteniendo el nivel 2 de alarma. Y en el plano local, las autoridades de policía lanzaron una advertencia para que los ciudadanos payaneses no sean víctimas del accionar de los delincuentes organizados. Este es el momento en que hombres del gaula de la policía capturan en flagrancia a dos delincuentes que estaban extorsionando a un ciudadano a cambio de devolverle un vehículo de su propiedad. El comandante de la policía en esta sección del país explicó la modalidad delictiva. Mediante la investigación se pudo establecer que la persona que había hurtado el vehículo era un mecánico de confianza del dueño del mismo, quien había tomado las llaves, había sacado una copia y así había facilitado el hurto del dicho automotor. Finalmente destacamos con preocupación la continuidad en el paro del magisterio, es decir, continúan sin clase los niños de las instituciones públicas de Popayán. Lo peor es que en las últimas horas el alcalde Ramiro Navia dijo que no le pagará a los docentes el tiempo no laborado. Esto por supuesto los ofuscó aún más e insisten en que se mantiene su protesta, por lo cual continúan más de 50 mil niños de la capital caucana sin clase. Esperemos pues a ver qué pasa con esta grave situación. Es la información que se origina a esta hora desde Popayán. Hoy el equipo de Amaneciendo los acompañó desde la Posada del Rancho.